¿Por qué? Resulta que la próxima semana comenzamos, ¿qué? ¿Parciales? Hola, Maísa, en serio. Ay, no mames. Profesor, iba a ser una llamada para explicarnos cómo se maneja la calculadora. Es que la velocidad de la luz se creyó infinita hasta el siglo... ¿Cuál siglo? Hasta el siglo XVIII. Y luego ya no sé qué pasó. Pues empezamos a medirla. Y nos dimos cuenta que era un valor finito. ¿Listo? Y después, cuando... ¿Y no hay algo más rápido que la luz? No. No hay nada más rápido que la luz. Lo que uno compara es velocidades relativas. Entonces uno dice... Este objeto se mueve tantas veces menos que la velocidad de la luz. Por ejemplo, un tercio, un cuarto, la mitad de la velocidad de la luz. Inclusive cuando uno habla de relatividad, muchas veces uno dice que en el espacio, o bueno, cuando habla uno sobre relatividad, relatividad especial y relatividad general, uno dice que un objeto se puede mover a 0.99c, es decir, al 99% de la velocidad de la luz. Profesor, se te están recortando mucho. Sí, profe. Sí, profe, que no se entiende. Profesor, se te están recortando demasiado. Sí, me recorto la conexión, sí. Entonces les estaba diciendo que uno puede medir objetos, uno puede encontrar objetos que se mueven a la velocidad cercana, muy, muy cercana. 0.9c, 0.99, pero nunca C, nunca llegar al valor de la velocidad de la luz. ¿Cómo cuál? El sonido. La velocidad de un sonido. ¿El sonido? ¿La velocidad de un sonido cuál es? No me la sé. Ya se la busco. 340 metros sobre segundo. ¿Sí la recuerdan? Afirmativo. Eso no alcanza a ser, no alcanza ni siquiera a ser el 10% de la velocidad de la luz. Ya sé, un meteorito. Los meteoritos son los cometas. Más que todo serían los cometas. Pero los meteoritos son piedras. Sí, exactamente. Bueno, son rocas, ¿sí? Pero bueno, como tal es lo que nos vamos a centrar es en lo siguiente. Antes de hablar... Profe, profe. Sí. ¿Cómo se forman los meteoritos en el espacio? Pueden ser fruto de colisiones. Digamos, de que hay muchos planetas colisionando y debido a que unos llevan cierta velocidad, con otros se van a chocar y de ellos se van a desprender partes que van a salir con mucha velocidad. ¿Listo? Están jugando hockey. Como si estuviésemos jugando inclusive con las canicas. Garvinche, ¿sí? Cuando chocan, va a salir... Profe. ¿Sí? ¿En la tierra que hay en meteorito aparte de los dinosaurios? Constantemente. Los dinosaurios sí se volvieron con un meteorito. Eso es lo que creemos. Pero yo no puedo saber si quiero o no que existiera. Y nos morimos todos. No, porque al entrar en la atmósfera el meteorito se desvanece. ¿De qué va a depender que el meteorito se desvanezca? Va a depender de... El tamaño. Del tamaño y de la velocidad. De la velocidad. De la velocidad. Claro, va a depender de la velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué no entran casi es por la atmósfera, cierto? No. Lo que pasa es que el planeta Tierra... Profe, en poco tiempo nos vamos a quedar sin la atmósfera y ahí, ¿qué? No. Pues ahí nos lo que inventaron. Ay, pues nos petamos. Chicos, lo que pasa es que... ¿Cuál es el planeta más masivo del sistema solar? Es decir, el que tiene más... Júpiter. Júpiter, ¿cierto? Júpiter. Yo iba a decir Colombia. Es el planeta más vivo. Entonces, él tiene un campo gravitacional muy, muy fuerte. Lo que él hace es atrapar muchos de esos meteoritos que posiblemente se hubiesen estrellado con la Tierra y no estaríamos teniendo esta conversación. ¿Cierto? Tal vez sí. Entonces, ustedes ven el cinturón de asteroides que hay tan inmenso alrededor de Júpiter. ¿Cierto? Bueno, ahora sí. Vamos a entrar en materia. Como tal, hoy quería hablar acerca de lo que tiene que ver... Bueno, continuar una partecita con velocidad de la luz y en especial lo del índice de refracción para explicar, bueno, lo del fenómeno del vasito. ¿Cierto? Lo del vasito con agua que cuando tenemos en un medio, cuando la luz atraviesa o un objeto material, pues cambia de medio, ¿no? Se ve un comportamiento un poquito anómalo. ¿Cierto? ¿Sí lo han visto? Qué bonito. Sí, como que el lápiz o lo que se ponga dentro del agua se doble. Como si se hubiese doblado o se hubiese un poquito más grande. ¿Cierto? Entonces vamos a compartir... Cuando uno, el palito del jabón se ve ahí todo entrecortado. ¡Listo! Profe, profe, espérate. Creo que se salió. Es lo mismo que sucede con la luz, ¿sí? Como verán, va a tener un comportamiento diferente. Bueno, profe, ya calificaste las evaluaciones. Estoy terminando. Bueno, iba a terminar de calificar, pero la plataforma está fallando. Me está molestando. Profe, ¿me escuchas? Sí, estoy escuchando. Se te escucha entrecortado. Puedes volver a repetir, profe, si no se escucha. Estaba en ese proceso de calificar y ¿qué sucedió? La plataforma está fallando. Entonces tenemos ese problema. Bueno, habíamos hablado acerca de la velocidad de la luz, ¿cierto? Y habíamos dicho que ¿cuál era su valor aproximado? 300 kilómetros. 300 kilómetros. 300 mil kilómetros. Por segundo. 300 mil millones de kilómetros. No, 300 mil kilómetros. Por segundo. O 3 por 10 a la 8 metros. Cuando hablamos del índice de refracción, es decir, esta última expresión que apareció acá, nosotros aquí hacemos referencia con ese índice. Es una relación, este número no tiene dimensiones. ¿Por qué no tiene dimensiones? Porque las unidades de la velocidad de la luz son metros por segundo y la velocidad del medio también son metros por segundo. ¿Listo? Entonces yo puedo saber cuál es la velocidad de un medio teniendo en cuenta el índice de refracción. Es decir, sabemos que el índice de refracción en el vacío, ¿cuál sería? Pues, tendría que ver con la velocidad de la luz, con la velocidad con la que se mueve la luz en el vacío. Esta es la velocidad de la luz. Este va a ser nuestro patrón de referencia. Y esta es la velocidad con la que se mueve en ese medio. ¿Cuál es el valor de la velocidad de la luz en el vacío? Sigue siendo este mismo, ¿cierto? Si yo hago una fracción de este C sobre esta V que esta velocidad es esta misma, pues me va a dar que el índice de refracción en el vacío es 1. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando lo calculamos en otros medios? Pues nosotros podemos obtener distintos índices de refracción como cuando la luz cambia de medio. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplito sencillo para emplear esta ecuación que es el índice de refracción. Entonces, vamos a decir que un rayo de luz cuenta con una longitud de onda en el vacío de 640 nanómetros. Entonces, íbamos a decir queremos determinar la velocidad y la longitud de onda cuando penetra en otro medio cuyo índice de refracción es 1.45. ¿Listo? Entonces yo quiero conocer primero la velocidad de ese rayo de luz en el otro medio. Sí sabemos que el índice de refracción es 1.45. ¿Cómo lo haríamos? Lo primero que yo haría es lo siguiente. Tenemos la expresión para el índice de refracción. Es igual a qué? A c sobre b. ¿Cierto? De aquí que conozco n, ¿cierto? Que es el índice de refracción y conozco la velocidad de la luz. Yo quiero conocer la velocidad que tiene la luz en ese nuevo medio. Entonces yo simplemente despejo b. ¿Cómo me quedaría despejado b? Bueno, v. No sé si está bien pero quizá n por c es igual a b. ¿Estás pasando la fórmula? Sí, de aquí tenemos que despejar. Entonces, si quiero dejar este solito, este está dividiendo. ¿Qué tengo que hacer? Mami, pero vas a multiplicar. ¿Cierto? n por b es igual a c. Y luego ahora sí quiero dejar b solito. ¿Quién lo acompaña? Entonces lo que está multiplicando vas a dividir que es n. Exactamente, muy bien. Entonces yo obtengo la velocidad para ese medio. ¿Cuánto me daría esta velocidad? Pues simplemente reemplazaría mis datos. ¿Qué datos? Velocidad es igual a qué? ¿Cuánto vale c? Ahí estoy poniéndote. ¿Cuánto vale c? 440 nm. ¿Qué es nm? No me enclazca. O sea, c es la velocidad original. Sí, la velocidad original. Y n es el índice de refracción. Es decir, este numerito de acá. Sobre 1.45. ¿Listo? ¿Cuánto me daría? ¿Qué es esto de este? O sea, ese 640 no se utiliza? ¿Y qué es eso? Todavía no. Listo. Todavía no lo hemos utilizado porque nos dice que es la longitud de onda. ¿Listo? Ese 640 es una longitud de onda. ¿Sí? Primero vamos a determinar la velocidad de la luz en este otro medio. ¿Cuál otro medio? Un medio que tiene un índice de refracción de 1.45. n es el índice de refracción. ¿Listo? n es el índice de refracción. Entonces, el índice de refracción me relaciona la velocidad de la luz y la velocidad que obtiene la luz cuando cambia de medio. ¿Listo? Más o menos. ¿Sí? Pero, profe, aquí ¿qué estamos hallando? ¿Qué estamos hallando? ¿Qué estamos hallando? Bueno, listo. Entonces, lo primero que vamos a hallar es la velocidad de este rayo de luz cuando cambia de medio. ¿A cuál medio? Pues al medio que tiene un índice de refracción de 1.45. ¿Sí? Como sabemos, la luz en el vacío se propaga ¿a qué velocidad? A esta. ¿Cierto? Pero, como vemos, cuando yo la pongo cuando yo la cambio de medio de si la pongo en agua no se va a ver este destello sino se va a ver otro otro comportamiento. ¿Cierto? Y va a depender del índice de refracción. ¿Listo? Entonces, ese cambio yo lo calculo. ¿Cuánto me da esta operación? 3 por 10 a la 8 sobre 1.45. 2.068.955.517. 2.068.965.1.724. Me da a mí. Es decir, 206.896.551. ¿Me puedes retroceder un poco, o sea, cómo es así? O sea, ese es el resultado de qué. Primero, vamos a calcular la velocidad de la luz. en el otro medio, ¿sí? En el medio que tiene un... ¿Cuál es el otro medio? ¿Cuál es el otro medio? Un medio que su característica, no sabemos cuál es, si es aire, si es vidrio, si es, no sé, gaseosa, bueno, no sé, cualquier otro medio, simplemente sabemos de ese medio que tiene un índice de refracción de 1.45. ¿Listo? Es lo único que sabemos. ¿Tu índice de refracción es 1.45? ¿Pero es una cosa? Señor, ¿sí? 1.45, ¿no? Sí, señor. Profe, el resultado, toca ser el resultado de esa división, ¿cierto? Sí, que esa es la velocidad de la luz cuando cambia de medio, ¿ok? Profe, yo ya tengo el resultado. ¿Cuánto le da? 206.896.551.7. Me da igual. ¿Cuántos ceros tiene la velocidad de la luz? Tiene nueve, ¿verdad? Ocho. Mira, es un tres y ocho ceros. Tres y ocho ceros. Bueno, gracias. Listo. Entonces, bueno, ¿qué unidades me da esto? Recuerden, este numerito, este índice de refracción es adimensional, es decir, no tiene valor, no tiene unidades. Entonces, simplemente me da en unidades de velocidad. Pero este número así es muy grande y a mí no me gusta. Yo lo puedo abreviar casi como abrevié este. Es decir, yo puedo decir, vamos a ir al, vamos a crear un tablero. Yo puedo decir que ese doscientos seis, ese largotote número, es simplemente dos coma cero seis y cuento cuántas cifras hay después de la coma hasta el punto. ¿Cuántas cifras hay? Seis, profesor. Después de la coma. Es decir, bueno, después del dos dos hasta el punto. O sea, también se cuenta el cero seis, ¿cierto, profesor? Claro que sí. Recuerden que siempre se cuenta. Entonces ocho. Ocho. Entonces yo veo que es dos coma cero seis por diez a la ocho metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la luz cuando cambia de medio. Más o menos como lo que decimos acá, la velocidad, la luz va viajando con esta velocidad y cuando cambia de medio disminuye su velocidad. Por eso vemos que el esfero se deforma, sufre como como si se viese un poquito más grande, ¿cierto? En algunos casos pareciera, o sea, yo he dicho que cuando el envase es completamente aliso como que se corta, entonces viene así rectificación y... Sí, digamos, es que mi vasito tiene rayas, entonces por eso no se ve tan bien el efecto, pero sí, digamos, pareciera que se cortara, ¿cierto? Eso depende, eso se ve por el cambio en la... de medio, ¿sí? Y por eso les digo, depende del índice de refracción. Ya calculamos la velocidad de la luz en ese medio, ¿sí? Y ahora... ¿Una unidad de suplizismo? ¿Me da el resultado? ¿Qué unidades pongo? Metros de segundos. ¿Por qué? Vuelvo a la presentación. Este índice es constante, perdón, es adimensional. Cuando yo digo que algo es adimensional es que no tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Porque C es una velocidad, la velocidad de la luz. Y B es la velocidad de un medio. Como son unidades de velocidad y yo las divido, pues, simplemente me queda un factor sin unidades. ¿Listo? Listo. Entonces, calculamos la velocidad. Ahora queremos calcular la longitud de onda cuando cambia de medio. Entonces nosotros podemos... ¿Cómo podemos calcular la longitud de onda? Utilizando lo que vimos en el primer periodo. ¿Qué expresión me relaciona este valor y este valor? ¿La frecuencia? La frecuencia. Vamos a determinar la velocidad y su longitud de onda tras penetrar en otro medio cuyo índice de reflexión es de 1.45. Ya sabemos la velocidad de onda y tenemos la velocidad. ¿Sí? ¿Cómo podremos calcular esa nueva longitud de onda? ¿Dividiéndolo cómo? ¿Sobre en 640? Bueno, vamos a darnos cuenta que aquí en el espectro visible para poder continuar con el ejemplo ya esperen que se me fue la pantalla que cuando nosotros tenemos un espectro visible es decir ya habíamos visto esta gráfica ¿no? ¿De qué es esta gráfica? De la luz del espectro electromagnético ¿cierto? Esta pequeña partecita de acá corresponde a lo que nosotros podemos percibir a lo que llamamos nosotros la luz visible ¿sí? Y esta característica bueno, lo que nos dice es que está entre ciertos valores de longitud de onda por ejemplo vamos desde el rojo hasta el violeta desde el rojo hacia atrás es decir las longitudes de onda menores al rojo le conocemos como infrarrojo y las longitudes de onda más grandes que el ultravioleta pues la conocemos como que el violeta las conocemos como el ultravioleta como rayos UV ¿sí? Entonces ¿yo qué sé? Yo sé que simplemente ese espectro electromagnético la parte de la luz visible es un espectro muy cortico de energías abarca una pequeña región de ese espacio de todo este gran número de diferentes tipos de ondas ¿qué otra cosa sabemos? Abarca un rango aproximado entre los 400 y los 700 nanómetros es decir la longitud de onda del rojo es aproximadamente 400 y la del violeta 700 que al contrario bueno y como les dije de para abajo del rojo se conocen como infrarrojos y de por arriba del violeta como ultravioleta entonces nosotros podemos establecer una relación entre la frecuencia y la longitud de onda de cualquier radiación de cualquier tipo de radiación electromagnética teniendo en cuenta la velocidad de la luz y simplemente es esta expresión simplemente de la expresión que nosotros conocemos ¿cuál era la que nosotros conocemos? que velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia ¿cierto? esta fue la que vimos en el primer periodo ¿si la recuerdan? lo único que cambia es que ya no va a ser esa velocidad sino vamos a establecerla toda en términos de la velocidad de la luz ¿listo? entonces tenemos aquí nosotros la velocidad de la luz la podemos obtener como la longitud de onda por la frecuencia de esa onda ¿si? entonces volviendo al ejemplo tenemos esta expresión perdón que no la subraye bien esta expresión que es igual a esta ¿no? solamente que despejee c ¿si? y volviendo al ejemplo lo que vamos a decir es lo siguiente ya teníamos calculado ¿qué? la velocidad ¿cierto? que era esto y nosotros tenemos la longitud de onda entonces debemos relacionarla con la frecuencia en este nuevo en este nuevo medio donde la velocidad es 2.06 por 10 a la 8 nosotros la velocidad siempre va a ser la misma pero la frecuencia la frecuencia va a ser con la frecuencia con la que viene originalmente es decir la velocidad que traía la velocidad de la luz es decir yo para calcular esta longitud de onda me valgo de la fórmula que utilizamos en el primer periodo velocidad de onda es igual a longitud de onda por la frecuencia y si nosotros volvemos a la ecuación que vimos ahorita donde c es igual a lambda por f nosotros podemos obtener esta frecuencia ¿cómo? me quedaría c sobre lambda ¿cierto? a este lambda le voy a poner un valorcito acá cero y a este le voy a poner uno ¿por qué cero a este? porque es la longitud de onda que tiene en el vacío y esta es la longitud de onda que adquiere cuando cambia de medio ¿por qué cambia su longitud de onda? porque cambió su velocidad como verán en el primer caso se movía con velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 y en el cambio de medio cambio a 2.06 por 10 a la 8 ¿sí? entonces cuando yo ponga esta frecuencia acá voy a obtener que velocidad es igual ¿a qué? a esta lambda que es la longitud de onda en el nuevo medio por la frecuencia esa frecuencia la calculo de acá que es c sobre lambda sub cero y despejo este lambda 1 ¿listo? ¿cómo lo podríamos despejar? pues quiero dejar este solito este término de acá solito ¿cierto? este es el que yo quiero conocer porque este dato ya lo tengo ¿cierto? ¿este dato cuál es? este dato es este ¿este dato lo conozco? sí ¿cuál es este dato? 3 8 3 por 10 a la 8 la velocidad de la luz ¿y este dato lo conozco? sí son los 640 ¿cierto? ají nanómetros entonces yo despejo este ¿cómo lo despejo? ¿qué proceso tendría que hacer? quito todo lo que está al ladito este está multiplicando es dividiendo perdón pasa al otro lado ¿cómo? a multiplicar multiplicar lambda 0 por B ¿y este está multiplicando? vas a dividir vas a dividir muy bien no pues creo que una pregunta en la velocidad o sea lambda 1 tú dices que es la velocidad original o sea no o sea podría ponerla 3 ¿no? lambda 1 es el resultado que te dio de la operación anterior que hicimos o sea 2.6 por 10 a la 8 no no mira lambda 1 es la longitud de onda que adquiere ese rayo de luz cuando cambia de medio es decir cuando se mueve a 2.06 por 10 a la 8 ¿sí? recuerden esto miren recuerden esto recuerden esto volvamos a la gráfica que habíamos visto antes a esta primera ¿de qué depende? recuerden que hay una relación existente entre la velocidad de la onda y la longitud ¿cierto? entre más entre más grande sea la longitud de onda ¿qué sucede con la velocidad? disminuye ¿seguros que disminuye? aumenta la velocidad de onda aumenta mire ¿listo? entonces lo que nosotros vamos a ver es que esta longitud de onda perdón me fui muy lejos es cierto que estoy en un tablero entonces yo simplemente voy a hacer este cálculo ¿listo? ¿qué me daría? lambda sub 0 son 640 nanómetros esperen me voy a borrar este tachoncito verde serían los 640 nanómetros ¿cómo yo expreso un nanómetro? ¿qué significa nanómetro? es como el campo visible ¿no? está dentro del rango visible ¿cierto? entonces simplemente recuerden que un nanómetro si ustedes se acuerdan más o menos de sexto grado cuando vieron la tabla de prefijos el kilo me significa que es por 10 a la 3 ¿cierto? no me acuerdo de haber visto eso nosotros lo máximo que vimos con el relacionado eso fue conversión de unidades y ya que me acuerdo ¿no? pero ustedes vieron una tablita donde este prefijo nano significa por 10 a la menos a la menos 9 no ¿no lo vieron? no o sea si vimos esa tablita pero llegaba como a kilogramos era gramos kilogramos bueno era de los kilogramos y gramos y mililitros eso y ya uy bueno sobre la velocidad de la luz bueno lo voy a poner acá voy a poner aquí la velocidad de la luz ¿de dónde salió esa lambda 1? ¿sí? ¿perdón? o sea ¿de dónde salió esa lambda 1? o sea lambda 1 representa esa velocidad ¿de dónde salió esa velocidad? no este lambda 1 representa la longitud de onda en el nuevo medio es decir significa que es cuando se mueve a esta velocidad ¿cuál velocidad? 2.06 ¿listo? y la frecuencia ¿sí? continúa continúa ¿cómo se ha ido 2.06? pues recuerda que hicimos n es igual a c sobre b y hallamos b ¿sí se acuerdan? que era simplemente c sobre n c que es el valor 3 por 10 a la 8 ¿al muchos ya? ¿sí? ¿ya? ya profe pero 3 por 10 a la 8 sobre ¿y cómo ah? o sea daba todo un número súper grande o sea daba bueno 206 millones 8951,7 ¿y cómo lo reduciste a eso? pues recuerden que yo puedo expresar valores muy grandes en términos de notación científica ¿sí? entonces yo simplemente escogí el 2 como base puse una comita y el 06 el 06 es otro número que yo escojo para pues para darle digamos varias cifras significativas a mi resultado y cuento desde donde puse la coma es decir tú tienes ese 206 millones si tú pones una coma adelante del 2 y cuentas cuántos numeritos hay desde esa coma que pusiste hasta el punto donde se empiezan a marcar los decimales te va a dar que hay 8 cifras ¿sí? ¿sí hay? ya pero que ya me ubiqué ¿sí? ¿listo? si recuerdan cómo convertir números muy grandes en notación científica ¿cierto? entonces queremos es calcular la longitud de onda de la luz cuando se mueve a esta velocidad es decir cuando cambió de medio ¿listo? entonces sería hacer esta división entonces yo aquí ¿qué puedo quitar de una vez? este por 10 a la 8 con este por 10 a la 8 ¿cierto? los puedo quitar ¿qué obtengo? simplemente que esa nueva longitud de onda va a ser igual a qué? a 640 nanómetros nanómetros 2,06 se siguen metros sobre segundos ¿verdad? o no sí se siguen metros sobre segundo sobre sobre 3 metros sobre segundos sobre 3 metros sobre segundo y nos damos cuenta que puedo volver a quitar algo ¿qué puedo quitar? los metros sobre segundo con los metros sobre segundo ¿cierto? ¿y cuánto me daría esta longitud de onda? es decir realizar esta operación 439,46 436,66667 vamos a dejarlo hasta acá ¿listo? es decir la longitud de onda de este de la luz cuando cambio de medio cuando se está moviendo en este nuevo medio es de 439,46 nanómetros como verán la longitud de onda disminuye cuando hay un cambio de medio pero esa fórmula se utiliza para llegar la longitud cuando pasa por cuando cuando cambia de medio cuando cambia de medio cuando cambia de medio usualmente yo les voy a dar el índice ¿cómo se dio? continúa Sara ¿y cómo se dio esa lambda cero? esa lambda cero es la longitud de onda inicial que nos la daba el problema porque el problema recuerden que nos decía lo siguiente tenía una longitud de onda de 640 nanómetros ¿sí? ¿listo? ¿claro para todos? o sea porque la longitud cero es 640 nanómetros correcto c es la velocidad de la luz y la longitud con el cerito es la que te dio haciendo la operación de 300 bueno la velocidad de la luz sobre 100 perdón 1.45 no la velocidad ¿verdad? no la velocidad es la velocidad fue lo que me dio dividir 340 sobre 1.45 la velocidad de ese medio y el lambda 1 es la longitud de onda que tiene la luz profe ¿de dónde salió ese 3 metros sobre segundos? ¿qué representa? ah bueno recuerden que bueno ya el borrador del tablerito se nos borró ese 3 metros sobre segundo fue el resultado ¿de qué? de hacer una una simplificación recuerden que teníamos esto ¿no? el lambda cero que eran los 640 nanómetros por la velocidad que habíamos calculado 2.06 2.06 por 10 a la 8 ¿cierto? esta velocidad se calcula dividiendo pues la velocidad de la luz sobre el 1.46 ¿verdad? sí es correcto entonces para recordar esta partecita es el 2.06 por 10 a la 8 metros sobre segundo sobre la velocidad de la luz que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo ¿sí? lo que yo hice ¿qué fue? bueno estas potencias son iguales este por 10 a la 8 es igual a este como uno está arriba y el otro está abajo lo simplifique ¿qué? y lo mismo hice con las unidades metros sobre segundo con metros sobre segundo ahí obtuve 640 por 2.06 dividido en 3 ¿sí? sí señor ¿listo? entonces ¿cuánto nos dio perdón esto no era velocidad? esto de acá no era velocidad sino era longitud de onda ¿no? era lambda 1 ¿y cuánto nos dio esa longitud de onda? los 400 ¿cuánto? 439 coma 446 mil ¿no qué? 46 dejémoslo en 46 ¿cuál es la fórmula como tal para eso? o sea sería tenemos dos fórmulas ¿listo? bueno tenemos varias perfecto subes esto a la página sí es correcto y a YouTube también va el video recuerden esto es índice de refracción ¿listo? n es el índice de refracción c es la velocidad de la luz y yo puedo conocer la velocidad del otro medio ¿listo? lo siguiente bueno ¿qué vamos a decir acerca de la siguiente parte? bueno esta velocidad nosotros la podemos hallar de la misma forma que habíamos calculado que lo calculábamos en el primer periodo velocidad es igual a qué? a la onda por f ¿cierto? y hay otra expresión que es justamente la que les voy a mostrar que me relaciona la longitud de onda que tiene que ver con la velocidad de la luz ¿sí? es decir ya no va a ser esa v que teníamos nosotros que puede ser la velocidad del sonido la velocidad de un auto ¿sí? sino va a ser simplemente esta velocidad de la luz esta va a ser mi otra expresión ¿sí? lambda es igual a c sobre f ¿listo? tenemos estas tres ecuaciones no pero espera en cambio el color tenemos estas tres la primera de acá que estoy señalando con este rojo es del índice de refracción la que estoy señalando voy a señalar con celeste es la misma que utilizamos en el primer periodo y es la velocidad de la rapidez de propagación o velocidad de una onda en cualquier medio y esta es la que me relaciona la rapidez la longitud de onda cuando la propagación es en el caso ¿sí? ¿profe puedes dejar entrar a Laura por favor? espérame 5 ah sí sí qué pena ¿y cuál es la que utilizaste para yan lambda 1? listo lo que hice fue una mezcla de las ecuaciones hice una mezcla de las ecuaciones ¿cuál mezcla? bueno no conocíamos la frecuencia yo quería utilizarla con esta pero no conocía la frecuencia entonces yo calculé la frecuencia ¿de qué? del rayo de luz original es decir despejé de aquí la frecuencia ¿sí? despejé de acá la frecuencia entonces lo que hice fue decir que era c sobre lambda y a este lambda de acá le puse el nombre de lambda 0 ¿sí? para diferenciarlo del otro lambda me puse lambda 0 a este y despejé de acá ¿cómo lo despejé? me quedó simplemente que f era igual a c sobre lambda 0 ¿cierto? obtuve esto y a partir de este resultado bueno cogí este f y lo pasé a este lo reemplacé por este y despejé pero no se entendió nada porque la primera fórmula la que está subrayada con rojo es la que utilizamos para dividir la velocidad de la luz sobre el 1.45 ¿verdad? sobre el índice bueno despejándolo sí despejándolo para hallar la nueva velocidad que sería lambda a la 1 creo que es esa que era la de 2.06 no esa era B esa era V 2.06 por 10 a la 8 ahora ah ok entonces es como es la V que está en la primera fórmula ¿sí? listo gracias profes después calculamos la longitud de onda de ese rayo de luz cuando cambio de medio ¿sí? entonces tuve en cuenta la frecuencia inicial es decir esta que tiene que ver con la velocidad de la luz y la longitud de onda a la que se movía esa la longitud de onda que tenía ese rayo de luz es decir esos 640 cuando yo hice este reemplazo despejé este de acá ¿sí? entonces por eso me quedó este lambda 0 por esta velocidad sobre la velocidad de la luz que fue más o menos la expresión con la que se calculó esta partecita ¿listo? ¿es claro el ejemplo? sí señor profe espera no una cosa lambda la 0 onda la 0 ¿qué es? recuerden es la longitud de onda inicial esa la di en el problema 440 nanómetros los 640 nanómetros correcto ¿listo? ok y la frecuencia que aparece ahí pues esa frecuencia la calculé simplemente no le di un valor sino simplemente dije ah no la conozco la puedo obtener de esta expresión y reemplacé ¿listo? ok o sea lambda 1 es igual a lambda 0 por la velocidad sobre c ¿estoy mal? no estás bien estás en todo lo correcto ah gracias ¿listo? ¿para todos es claro? sí profe ¿sí? ¿seguros? Sara Ruiz que yes profe sí profe Sofía Lorena sí señor Ariana Laura Eliana ¿sí? ¿es correcto? Edison sí sí profe listo recuerden que en dado caso pueden solicitar el espacio de refuerzo ¿no? me pueden decir profe no entendí tal cosa y sacamos un espacio una tarde y explicamos ¿listo? hacemos una nueva reunión y explicamos ¿listo? sí señor muchas gracias vamos a hacer otro ejemplo para culminar ¿listo? hagamos el ejemplo hagamos el ejemplo gastemos dos minuticos más ¿listo? entonces el espectro visible electromagnético visible en el aire está comprendido entre la luz roja que tiene una longitud de onda de 780 nanómetros y la luz violeta que tiene una longitud de onda de 380 eso es más o menos un rango aproximado ¿listo? debemos calcular la frecuencia de estas radiaciones ¿listo? y responder cuál se propagaría a mayor velocidad y segundo determinar entre qué longitudes de onda se encuentra el espectro visible en el agua donde el índice de refracción es de 4 tercios ¿listo? el A es el más fácil ¿cómo lo haríamos? ¿cómo lo harían ustedes? con las fórmulas ¿no? con las fórmulas de N es igual a C sobre lambda y pues se despeja ¿no? pues para iniciar hallar la velocidad que sería como Y0 o Y1 todavía me estoy componiendo con esto pero creo que sí ¿quién tiene otra idea? ¿se divide uno entre el otro? no después podremos ver qué pasa cuando yo divida uno entre el otro ¿listo? lo que podríamos hacer es sabemos que la luz en el vacío recuerden esa expresión es igual a C sobre F ¿cierto? o la que simplemente les comenté que era C igual a lambda por F donde C es la velocidad de la luz lambda la longitud de onda y F es la frecuencia yo quiero conocer la frecuencia de esos dos de esos dos tipos de luces de la luz roja y la luz violeta entonces si yo quiero conocer simplemente la frecuencia cuando viajan en el vacío es decir a una velocidad de 3 por 10 a la 8 simplemente despejo F es decir la frecuencia ¿cómo me quedaría despejado? si de aquí quiero F ¿qué tengo que hacer? despejar la fórmula entonces si lambda está multiplicando pasa a dividir a C y C se multiplica con frecuencia ajá no yo quiero es F entonces ¿listo? quedó despejada entonces en el primer caso que es luz roja entonces bueno no voy a quitar eso de luz roja y ustedes me van a entender el siguiente grabatico ustedes lo van a entender ¿no? esto significa que estamos haciendo el cálculo para la luz roja ¿listo? más fácil el cálculo para la luz roja entonces la frecuencia de esa luz roja es igual a que a C que es la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8 metro sobre segundo todo esto sobre la longitud de onda ¿cuál dijimos que era la longitud de onda? está en el problema 780 nanómetros ¿listo? sobre 780 nanómetros yo voy a hacer aquí una simplificación bueno voy a especificar este 780 nanómetros como potencia de 10 así como está la velocidad de la luz entonces yo puedo decir que es 3 por 10 a la 8 sobre 780 nanómetros nano significa por 10 a la menos 9 entonces es 780 por 10 a la menos 9 ¿listo? por 10 a la menos 9 ¿qué? en este caso son metros ¿listo? y aquí son metros sobre segundo ¿qué unidades puedo cancelar acá? metros puedo cancelar los metros ¿cierto? y la frecuencia me queda ¿en qué unidades? ¿unidades de frecuencia muchachos? hertz hertz ¿listo? entonces ¿cuánto me daría ese resultado? 3,846 3,846 millones 153 mil 846 por 10 elevado a 14 aquí toca abreviarlo un poquito ¿no? 3, ¿qué? 46 846 3,46 por 10 prefe creo que es 846 sí es 846 ah 846 ok 846 por 10 a la 14 ¿cierto? por 10 a la 14 ¿qué? creo que a la 14 no a la 8 prefe porque es el número de cifras que hay después de la coma ¿cierto? y miren aquí este 10 a la menos 9 recuerden este 10 a la menos 9 ¿sí? por eso me da 10 a la 14 ¿listo? ¿qué unidades son de frecuencia? no entiendo profe ¿qué tiene que ver ahí el menos 9? porque es una división ¿sí? toma tu calculadora y divide en este caso profe hay que dividir 3 a la 10 3 por 10 a la 8 sobre 780 o sea hay que dividir 3 por 10 a la 8 entre 780 ¿cierto? entre 780 por 10 a la menos 9 recuerden que este nano es un prefijo y significa que es por 10 a la menos 9 ¿listo? ok ya de razón no me da ¿sí? no sé si alcancen a ver ahorita aquí la cámara la calculadora me va a dar un 3 donde empieza el 3 y ese pocorón de números ¿cierto? 3.486 y yo simplemente conté entonces ahí en la primera parte hay 3 números 3 6 9 12 y el 8 y el perdón el 4 y el 8 me dan los otros 2 14 ¿sí? ¿si lo ven? cuenten cuántas cifras hay después del 3 si hay 14 ¿cierto? hay hay 9 y después va 10 elevado a la 14 exacto entonces mire tengo ese bueno se ve al revés pero ahí están desde la desde esta partecita empiecen a contar hasta ese último número hasta el 3 voy a ver si puedo expresar ese resultado como notación científica si si están los 14 listo ese sería el resultado ¿listo? ok si yo lo quiero como notación científica la calculadora me lo muestra donde dice no sé si se ve tan claro no no se ve tan claro por ahí se ve más o menos clarito me va a mostrar el resultado de notación científica ¿listo? digamos sería el que está antes del el que está ahí marcado ¿sí? 3.846 y todos esos números por 10 a la 14 esa sería la frecuencia para la luz roja ¿cómo haríamos para la luz violeta? pues yo les voy a hacer el grabático con color violeta para esa luz violeta ¿qué longitud de onda tiene? vamos a decir que la frecuencia es igual a C sobre lambda ¿cuál es la longitud de onda de esta? habíamos dicho que la longitud de onda para esa luz violeta era 380 nanómetros ¿listo? entonces 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo que es la velocidad de la luz sobre 380 como son nanómetros significa por 10 a la menos 9 ¿por 10 a la menos 9 qué? metros ¿listo? y de la misma forma como ustedes dijeron lo que yo puedo cancelar son los metros y el resultado me da en hertz ¿cuánto daría ese resultado? pues el resultado que ustedes calculen ¿listo? el resultado es 7,894 1736 842 por 10 elevado a 14 me da 7.894 ¿cierto? vamos a tomar solamente los 3 primeros 7,894 por 10 a la 14 ¿listo? a la 14 ¿qué? hertz ¿listo? eso sería la frecuencia ¿listo? la otra parte del ejemplo si tienen dudas y si siguen teniendo dudas podemos resolverla en un espacio de ¿de qué? en un espacio de refuerzo ¿sí? si ustedes me dicen hacemos un refuerzo resolvemos la otra parte del ejercicio y reexplicamos bien esta parte ¿listo? sí hagamos el refuerzo me avisan ¿listo? coordinan entre ustedes la hora y hacemos el refuerzo ¿listo chicos? pero yo creo que ¿creen que? yo creo que me quedé ahí no escuché bien entonces ustedes coordinan la hora y me avisan ¿listo? y simplemente nos conectamos ¿listo chicos? listo por favor listo entonces no siento más nos vemos en refuerzo ¿listo? ¿sí?